Esta es una prueba de grabación con el micrófono Lavalier Omnidireccional Nikama LV-M1 conectado a la Canon 5D. Esta es una prueba de grabación con el micrófono Lavalier Omnidireccional Nikama LV-M1 conectado a la Canon 5D. Esta es una prueba de grabación con el micrófono Lavalier Omnidireccional Nikama LV-M1 conectado a la Canon 5D. Esta es una prueba de grabación con el micrófono Lavalier Omnidireccional Nikama LV-M1 conectado a la Canon 5D. A esto se llama sembrar un micrófono, en la toma final no sale y normalmente lo uso para grabar al interior de coches. Esta es una producción de José Antonio Tacano. Es un micrófono Omnidireccional, es decir, cuidado con los ruidos muy fuertes. Este micrófono registrará preferentemente los tonos medios, es decir, la voz humana está en ese rango. ¿Tiene GIS? ¿Qué podrías quitar en Audition o en algún programa? Lo tengo hace más de un año y lo seguiré usando como segundo micrófono normalmente cuando es complicado usar el boom. Usa una pila que no la encuentras en cualquier lugar, será necesario mantener una de repuesto. ¿Por qué con cable y no inalámbrico? Para evitar interferencias y errores de registro. ¿Cómo viene el micrófono? Viene con una bolsita, pero yo la cambié con un estuche un poco más rígido para que el micrófono se cuide mejor. Este micrófono Nikama viene con este tipo de conector miniplujo mini jack de cuatro polos que se puede conectar tanto en cámaras DSLR o también en celulares. Y vas a encontrar un selector para cambiar a celular si tuviera esa entrada o para la cámara si tu cámara tuviera conexión para micrófono externo. Tiene un cable muy largo, aproximadamente de unos 6 metros, el cable es muy delgadito, así que siempre trátalo con delicadeza para que no se quiebre. Luego está el cerebro del micrófono, los circuitos y ahí va la pila, tiene un recubrimiento muy sólido, se siente bien, es de algún tipo de aleación. Como es un micrófono condensador, necesita una batería, es la LR44, es muy pequeñita, vienen dos pilas, una dentro del micrófono y la otra de repuesto. Bien por eso, sugiero que siempre tengas una de repuesto, ya que no creo que la vendan en cualquier lugar, sobre todo cuando te vas de viaje. Y cuando pongas la pila, fíjate que el positivo esté hacia el resorte, de lo contrario no funcionará bien. Yo hice este diagrama para no equivocarme, si me ha pasado. Y finalmente está el micrófono, el avaliero de solapa y viene con una esponjita antipopeo. Popeo, o filtro para evitar el viento y un clip para colocarlo en la persona. Por favor, el cable debe ir por dentro de la ropa, para que no se vea en la toma. Yo lo dejé por fuera, para que se vea que tengo el micrófono. Saca tus conclusiones, espero que te sirvan las pruebas. Y si quieres saber cuál es mi conclusión, escríbeme en los comentarios, aunque ya lo dije al inicio. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.